Hola, buenas a todos. Por favor, si se sientan y empezamos, aunque haya sido media hora más tarde de los convocados, no importa, es que a veces hay muchos problemas para que lleguen desde el ISA los estudiantes y nos parece que media hora fue justo esperar, pero bueno, vamos a comenzar. Y que se sigan incorporando los demás. Les agradecemos muchísimo al proyecto Orbita que nos invitó y además que nos esperó a Fernando y a mí, a que estuviéramos listos porque no estábamos. Y eso demuestra el interés que tenían en la obra de Fernando y para mí es un placer hablar de la obra de Fernando. Voy a tratar de ser sintética en este primer momento para darle el paso a él, que creo que es lo más importante. Nos pidieron que habláramos sobre el proyecto de curaduría y esta exposición Working Paper. Y a mí me ha parecido, y acordé con Fernan, hacer una pequeña introducción porque desde el punto de vista curatorial siempre pienso que cualquier exposición, que es una tesis, tiene que ser vista en el marco de un proyecto mucho más largo de investigación. Y en este caso me parecía importante, dado que la mayoría del público iba a ser joven y lo es, y quizás no hayan conocido muchas de las exposiciones anteriores o proyectos anteriores de Fernando, a veces porque no se hicieron en Cuba, algunos de ellos, no iban a tener una información debida como para poder conectar la trayectoria de su obra con esta exposición, que creo que ha dejado descolocada a mucha gente porque no era lo que se esperaba cuando se anunciaba una exposición, se anunció una exposición de Fernan. Entonces yo decidí, junto con Fernan, y lo decidimos anoche mismo, hablar un poquito y mostrarle imágenes que seguro van a disfrutar sobre momentos anteriores de la obra de Fernando para contextualizar su carrera y a partir de llegar al día de hoy que Fernan hablara sobre por qué tenemos esto aquí en la galería. Si les parece, voy a comenzar haciendo una cita que me pareció súper buena de Alexandre Rechea, Jaca, nuestro amigo, que en el 2007 hizo su primera exposición en Nueva York en solitario. Recuerden que Jaca hasta el 2003 fue parte del grupo Los Carpinteros y a partir de ahí comienza una carrera en solitario. En 2007 la hace su primera exposición individual en Nueva York. No quiere decir en Estados Unidos, pero sí en Nueva York. Y esa exposición versaba, que se llamaba What could happen if I lie? Su traducción sería ¿Qué pasaría si yo miento? Versaba sobre la crisis ética de nuestros días, desde el 2007 hasta acá creo que sigue siendo más o menos la misma crisis ética. En la cual muchas verdades son incomprendidas y tomadas como mentiras, pero lo más terrible es que muchas mentiras son asumidas como verdades. Y esa exposición que versaba sobre eso, Jaca, Alex, la dedicó a Fernan. Y terminó en un statement que escribió diciendo What could happen if I lie? ¿Qué pasaría si yo miento? En estos momentos de dudas éticas pienso que todo se está falsificando y que todos nosotros mismos necesitamos reinventarnos. Este show lo dedico a Fernando Rodríguez, así como a su personaje Francisco de la Cal, la mejor y mayor de sus mentiras. A mí esto me pareció genial porque caracteriza muy bien el inicio y hasta el día de hoy la carrera de Fernando, pero además Jaca es una de las personas más autorizadas por ser su compañero en esta travesía de tantos años como para enjuiciar y hacer un statement tan definitorio sobre la obra de Fe. Entonces, esto que está en pantalla es el Francisco de la Cal. Es el personaje que en el año 90 aproximadamente, finales de 90, Fernando concibió como un individuo al cual le creó toda una carrera, toda una identidad, toda una historia y que la asociaba a un personaje absolutamente de pueblo, absolutamente creído, absolutamente confiado en el proyecto de la revolución, en el proyecto del socialismo. Esta imagen, esta talla, que es un detalle de una instalación mayor, al igual que esta, son detalles de instalaciones de los inicios de los años 90, serían como unos autorretratos perfectos, en mi opinión, de Francisco de la Cal. Este señor ciego, este señor que llegó a la madurez de su vida sin poder ejecutar su obra, Fernando le dio sus recursos, que no solo eran recursos físicos, intelectuales, sino también recursos intencionales para hacer una obra. Fernando dijo, voy a ser tu medium, voy a ser tu transmisor, déjame saber qué quieres decir, cómo ves al mundo y yo te lo voy a ejecutar para el resto de los videntes. La primera vez que el personaje salió a la luz pública oficialmente fue en el año 92, con esta exposición que se llamó Arte Sano, un nombre bastante cancioso, un título que aludía al arte, a la sanidad del arte, pero que también aludía al oficio, y de eso se trataba. Se hizo en la Casa del Joven Creador, que hoy por hoy es el Museo del Ron, y se hizo en el año 92. En esa época, es importante que lo recuerden, o que lo recuerden los que lo vivieron, o que lo sepan los que no lo vivieron. Estábamos justo entre el 91, 92 y hasta el 94, en los años más crudos, no solo del periodo especial en Cuba, sino además de la censura, por decirlo con todas sus letras, sobre el arte. Estamos hablando de años en que ya la generación de los 80, que había estado activa, prácticamente no estaba en Cuba, estaba en tránsito, de moverse hacia alguna parte de este mundo, y en Elisa, donde la mayoría de ustedes hoy estudia, se generaban exposiciones que estaban madurando a la nueva generación que saldría entre el año 93 y el 94. Como artesano, hubo otras exposiciones de estudiantes, todavía de estudiantes, que trataban de legitimar un discurso y ponerlo en telas de juicio. Y lo que más me ha llamado la atención es poder reconstruir con imágenes, y este Fernando, en artesano, en el año 92, mírenlo aquí ahora, mírenlo ahí, van a disfrutar muchísimo estas imágenes. Esta exposición del año 92 se hizo con Fernando y con, les voy a decir, el de la camisa de flores o cuadros, porque las fotos son tan malas, porque no son fotos, estamos hablando de estilos rescatados, de videos de la época, hechos además con las condiciones tecnológicas de la época. El que está con esa camisa de cuadros o flores es Dagoberto Rodríguez, y el que está detrás, el negro atrás, es Alexandra Rechega. Entonces, esos tres personajes, junto con Francisco de la Cal, hicieron artesanos. En esos momentos, Dago y Alex formaban un dúo creativo, igual que Fernando con su personaje de ficción, Francisco, formaban otro. Estamos hablando entonces de identidades artísticas diferentes, que se estaban creando con el objetivo de poder decir lo que en ese periodo histórico era bastante difícil de decir. Había que buscar subterfugios desde el punto de vista de lo conceptual y de la formalidad de la obra para tratar de hablar sobre la realidad que vivía Cuba y el arte en ese momento. Esto que están viendo es algo que me recordó lo que íbamos a tener nosotros hoy aquí. Ahora es más formal, porque todo el mundo está sentado. Ahí se tiraba en el piso y eran las sesiones de discusión frecuentes en el ISA, entre el año 91, 92. No sé, Fernanda, hasta qué año esas sesiones estuvieron funcionando. Y eran sesiones de crítica, las generaba la cátedra o el Departamento de Filosofía y Estética de ELISA. Ahí las personas que están sentadas en azul, Lupe Álvarez, al lado con blanco es Madeline Izquierdo. Ellas llevaban este curso, esta cátedra o departamento. Y cada uno de los estudiantes debía hacer propuestas de exposición. Y estas propuestas de exposición tenían que ser discutidas a camisa quitada, en el seno de la exposición. Por eso cuando Orbita me pide, vamos a hablar de algo, le digo, vamos a hablar de Fernando y vamos a hablar en la exposición, no en un salón de reuniones. Hay que discutir con la obra del arte. Pienso yo que es la mejor manera, el mejor contexto de hacerlo. Estas eran las cosas que ocurrían en el ISA en la década del 90. En medio de la crisis a la que me refería, en medio de la censura y cocinándose aquí la nueva ornada de artistas cubanos. De nuevo Lupe y Madeline y este de blanco, pues ese es René Francisco. Que llevaba un taller, que no recuerdo, Fernan, tú me dirás si era opcional o no, en el cual los artistas debían pensar en la condición de crear a partir del otro. La otredad, esa otra personalidad que te sirve de vehículo, era lo que René desarrollaba como parte de sus clases y Fernando lo desarrolló a partir de la existencia de Francisco de la Cala. Este, pues, Juan es el que menos se ha transformado, según yo lo veo. Creo que todo el mundo lo identifica. Eran los profesores de ese momento. Y estas eran las obras, algunas de las obras que Fernando puso en artesano. Estos son óleos pequeños, pequeños formatos, óleos, a veces eran sobre tela, a veces sobre madera. Y el que habla allá arriba es Francisco de la Cala, el que habla junto a Fidel, que escucha a Fidel y que asume sus dictámenes era el Francisco de la Cala. El que le lee en el periódico todos los días para que se actualizara era Francisco de la Cala. Francisco de la Cala estaba, vivía en función de hacer, digamos, de Fidel, de la revolución, de sus ideales, una manera de vida. Pero una manera de vida que estaba siendo en ese mismo momento, en los años 90, enjuiciada, o por lo menos estaba en situación crítica. ¿Y cómo resuelve Fernando este problema? Fernando lo resuelve desde una posición aparentemente naif, pero cargada, absolutamente cargada de intencionalidad crítica. Ninguna de estas imágenes vistas desde un ojo intelectual puede ser asumida como certera, sino que honesta, transparente. Estaríamos viéndola como una manera de enjuiciar a la fuerza del pensamiento político y al poder. Era esto lo que se hacía en esos años. También lo hacían desde otro punto de vista el dúo de Agoberto y Alexandre y otros muchos artistas en este periodo. Es un periodo en el cual Francisco aparecía, pero también Francisco dejaba su huella sin estar físicamente presente. Y eso es muy importante para entender esta exposición de hoy. Si observan estas esculturas de artesanos, ahí no está Francisco, ahí está su espíritu. Y siempre que Francisco estuviera físico o en su espíritu, era parte de la gran metáfora que Fernando creó para poder hacer un enjuiciamiento crítico de su realidad. Martí, el escrito pastor, la Virgen de la Caridad, los líderes políticos vinculados al pueblo en una aparente armonía que al final también llegó a ser un punto de análisis crítico sobre la unicidad, la no pluralidad de criterios. Bueno, me atrevo a decir todas estas cosas y creo que aquí en la audiencia solo Fernando podría desmentirme, ¿no? Creo que solo Fernando podría desmentirme porque creo que todos los demás son tan jóvenes o no conocían la obra de ese momento ni vivieron esos años, no creo que podrían decir no, ahí no se dice eso. Así que Fernan, eres libre de decir lo que quieras. En ese año 92, el uno para el otro fue su segunda exposición personal y aquí fue un poquito más lejos. Aquí también apareció, van a ver Francisco, pero aquí aparecían los líderes fumándose a sí mismo, idolatrándose a sí mismo, relacionándose con sí mismo. Esto creo que fue, desde ese punto de vista, un pasito un poco más allá en el análisis de la estructura política y social del país en esos años. Todas estas piezas estalladas en madera indicarían también con el paso del tiempo esa obsesión de Fernando por la manufactura. Eso lo van a ver permanentemente en casi toda su obra, incluida en esta exposición en la que están ustedes hoy. Sueño noxial, Bienal de La Habana del 94. Esta Bienal fue la que sacó internacionalmente a Fernando y Francisco, Cacho, Daniel Grubera, Los Carpinteros. A ver si no lo digo, Sandra Ramos, Manuel Piña. Estoy recordando, tratando de recordar exactamente la ubicación de sus obras en el castillo, en la cabaña y en el morro, donde estaban ubicadas. Una Bienal muy atrevida, lamento que Nelson se fue para que la hubiera recordado un poco. Muy atrevida porque en el año 94, sin absolutamente condiciones, Gilead Llanes, esa es la fuerza de la personalidad y debo decirlo, logró hacer una Bienal sin nada. Y en esa Bienal lanzó el tema de la migración, el tema de la crisis como tema de la Bienal y fue ahí cuando surgió. De Liza salieron y de los allegados a Liza, pero de ese movimiento salieron a la palestra internacional, porque era la Bienal de La Habana, la jornada de artistas que se estaban cocinando en los años anteriores. Ahí, Fernando, no tenemos lamentablemente fotos de la instalación de Sueño Noxial en el Palacio de la Artesanía, que fue el lugar que le tocó a Fernan hacer. Pero estas cuatro piezas que ven ahí son parte de las once que constituyeron el Sueño Noxial. Sueño Noxial entre la Virgen de la Caridad y Fidel. Estas son algunas de las, un acercamiento un poquito mayor y aquí tienen, por ejemplo, la boda en la iglesia, que es una de las piezas que dan inicio a la serie. La serie era la descripción, por decirlo de alguna manera, la documentación en talla y madera de una boda. Una boda a la manera más tradicional, incluso a la manera del campo cubano. Con, bueno, por supuesto, el momento de la boda en la iglesia, pero además con los juegos de fiesta, con la música, el baile vivo, todo este tipo de cosas que había, que era tradicional en las bodas. Fernando viene de Guanaba, la Matanza, con lo cual Fernando nunca ha renegado, no solo de su origen, sino que lo ha recreado en la mayor parte de sus obras. En el año 95, un año después de la Bienal, Fernando vuela, Guanábana, Londres, con Tania Bruguera, en una exposición bi-personal llamada Soñando en Gansburg Gallery en esa ciudad. Se podrán imaginar lo que significa para la carrera, tanto de Fernando como de Tania, un año después de la Bienal, despegar en un sitio tan prestigioso como Gansburg Gallery, que se dedicaba en Gansburg Gallery, pero en Gansburg Gallery recibieron una residencia, en la cual ustedes trabajaron como artistas residentes. Estamos hablando de una carrera que se estaba detonando. Aquí tienen a Fernando y a Tania. La pieza que está en el piso es un fragmento de la instalación de Fernando. Detrás verán volando algunos artefactos que Tania creaba para volar. Y este es un detalle de la instalación. Ahí Francisco está, no esperando donaciones para Cuba, que era lo que era muy frecuente en esos años, porque no había absolutamente nada. Francisco estaba en Londres y estaba recogiendo donaciones para él traerlas para Cuba. Una posición mucho más cómoda y una posición mucho más deseable. No estar aquí, sino salir al mundo y te lo llevo. La busco y te lo traigo. Fernando puso a Francisco a viajar a partir de ese momento. Aquí tienen detalles de todo lo que ustedes conocen perfectamente. Todavía hoy, veintitantos años después, la gente carga sus maletas para traer para Cuba. Todos ustedes, todos nosotros. Son exactamente desde la pasta de dientes hasta los equipos electrodomésticos de la época. Todo, absolutamente todo. Todo hecho en madera. Fernando, tú interrumpes porque yo estoy tratando de hacerlo animado y fluido, pero hace falta la voz del artista. Quiero decirte que a nosotros nos invitaron a Londres, pero ellos no tenían mucho presupuesto para financiar las obras que íbamos a exponer. Entonces no teníamos, estábamos en Londres y no teníamos dinero. Y qué pasa que me puse a bucear. Y todo esto es madera recogida de los tanques de basura. Entonces dije, bueno, yo tengo que hacer algo con esto. Y entonces es como que construí todos esos momentos tan construidos en madera, tan tallados de madera, de madera recogida de los tanques de basura. Entonces de eso es importante porque tiene que ver con el momento. Claro, asumiste el mismo proceso de producción de obra que tendría que haber asumido de serla en Cuba. Esta pieza se expuso luego, en el año 99, tres, cuatro años después, en una exposición itinerante bien importante que organizó la asumisión con, digamos que lo mejor de las obras de la década del 90 en Cuba. La exposición itinerante fue recogida por Marilyn Seiglin, que fue la curadora y puso a itinerar por prácticamente todos los estados de Estados Unidos esta exposición. Luego de esta vino, año 99, una exposición a la que Fernando le llamó de una experiencia colectiva. Primero la hizo en La Habana y dos meses después en Iturral de Gález en Los Ángeles. Esta exposición es sumamente interesante porque aquí con ella comienza el personaje de Francisco, que ya no es tan narrativo, que ya no cuenta de asuntos relacionados con la política, no cuenta acerca de eventos, no trae donaciones, no habla de la noticia contextual. Él convierte con esta exposición a Francisco de la Cal en un múltiple, de manera que lo hace con un carácter mucho más simbólico, mucho más minimalista. Y este múltiple, encadenada, se llama esta obra, Ajiaco Colectivo, Javas y, ¿cómo se llama? Los vecinos de Francisco, a veces ya son tantas las obras que se me olvidan los títulos. Son algunas de las instalaciones de esa exposición. Les comento que aquí Francisco entra y sale. Entra y sale porque aquí está encadenado. Cada uno de estos personajes está unido como una verdadera cadena con candados. Aquí está el concepto de Ajiaco Colectivo, esa manifestación súper popular y aparentemente solidaria, donde todos comen de una misma olla eso que se hacía, que ya ni eso se hace en el 28 de septiembre, el día de los CDR. Aquí Francisco no está, está su manera de ver. Aquí está la java colectiva, o sea, la manera en que se resolvía la dinámica diaria de la vida en Cuba. Ahora tampoco está Francisco, están sus instrumentos, digamos, están sus objetos de uso cotidiano. Y esta obra, que después fue creciendo con el tiempo de unas 500 libretas a más de 700 en el lapso de dos, tres años, esta fue la primera vez que se exhibió y son las libretas que Fernando, libretas de abastecimiento, fue recopilando en prácticamente todo su ámbito de acción. No solo familia, sino los amigos de Elisa, los amigos de las distintas escuelas, los estudios y los artistas, hasta mi libreta, la casa nuestra estaba ahí. Hay libretas desde los años 70 hasta el momento que la pieza se hizo. Son libretas usadas todas, de manera que tenían inscrita en cada una de sus páginas, no solo quienes eran, por nombre y apellido, los miembros de los núcleos familiares, sino que consumían mes por mes. Ahí estaba la historia de la vida diaria del país, hecha como un perfil de una ciudad. Estas eran las libretas y ustedes, no sé si recordarán, todas las libretas tenían un espacio para una fotografía. Fotografía que como era un proyecto muy costoso, nunca se llegó a poner, estaba siempre el cuadrito vacío. Francisco, perdón, Fernando, imaginaba por el jefe de núcleo, por la descripción de edad, sexo, del jefe de núcleo, imaginaba cómo podría ser su fisonomía y pintó en pequeños acrílicos los retratos que él creó para cada una de estas más de 500 familias. Y la libreta de la derecha es la libreta que correspondía, con el 146, me parece, a Francisco de la Cala. Esta pieza, lamentablemente, se perdió en el aeropuerto de Orlí, en un tránsito hacia la Bienal de Tirana, hace como unos cuatro o cinco años. Esta exposición de una experiencia colectiva, cuando se llevó a La Habana, y creo que esto es lo más interesante, perdón, cuando se hizo en La Habana, y después se movió a Los Ángeles, tuvo una reacción de público absolutamente diferente. En el caso de La Habana, todas las opiniones que teníamos eran de que Fernando era muy agudo, muy crítico a la hora de enjuiciar, como una experiencia colectiva en un sistema como el nuestro, anulaba la individualidad, equilibraba a todas las personas, aparentemente, con un único rasero. Eliminaba la posibilidad del individuo, la posibilidad de que todos tuviéramos nombres y apellidos, y que unos sobresalieran por encima de los otros, como cualquier comunidad humana e incluso animal. La exposición fue tomada como excesivamente crítica. Cuando se trasladó a Los Ángeles, y esta es una imagen de la exposición en Los Ángeles, el público de Los Ángeles, público entendido, por supuesto, opinaba que Fernando hacía algo que a la comunidad del mundo capitalista le hacía falta, y era saber vivir en colectivo, saber interrelacionarse unos con otros, olvidar los beneficios de la individualidad y estar en función de la masa. Esta imagen la pusimos para acordarnos de un hecho muy simpático que ustedes se rían con nosotros. Estos dos personajes son unos, yo no sé cómo se les debe llamar, eran los policías, como el equivalente a los Cepsas nuestros, que acudieron a la galería con armas largas, rompieron la puerta de entrada, porque Fernando y yo, en nuestra actitud naif, entramos por la parte de atrás, no desconectamos la alarma. La alarma sonó en el centro de alarma, y estos individuos llegaron con armas largas a la galería. Fernando y yo, en nuestra actitud super naif, le gritábamos y le explicábamos desde la parte de atrás de la galería, en nuestro mejor inglés posible en aquellos años, que éramos cubanos, que eso era una exposición de arte. Ellos, obviamente, nos vieron la cara de tanto susto que entendieron que no podíamos ser los ladrones que ellos esperaban, le pusieron las armas, entraron, les explicamos toda la exposición y al final quisieron retratarse con Fernando frente a la obra que ellos escogieron, como la que más les gustó de la exposición, porque sentían que se estaban retratando, y aquí lo menciono, porque es la reacción que tuvo en general la audiencia a esa exposición, estaban retratándose con el pueblo de Cuba. Estaban en esa actitud solidaria que ellos necesitaban como algo importante para su vida. Por lo tanto, me pareció bien terminar con esa exposición, con esa imagen. En el año 99, Fernan hace una instalación en el Barbican Centre de Londres, que eran bloques, así se llamó, bloques, y era la reproducción en molde del personaje Francisco de la Cala. De manera que una experiencia colectiva inició el múltiple de Francisco y Fernando lo fue haciendo cada vez mucho más minimalista. Este es uno de los buenos ejemplos de gran instalación de Fernando en aras de hacer de Francisco un múltiple de símbolos. Aquí tienen un detalle. Y en el año 2000 hace su próxima exposición personal en Lima, en Marlancález de Nueva York. Y ahí hizo. De nuevo estaba Francisco. Francisco estaba convertido en un múltiple y Francisco estaba hablando acerca de la necesidad de ahorrar espacio y sentirse confortable. Idea que podía funcionar en la Cuba del momento, puede funcionar todavía en la Cuba de hoy, pero idea que era también muy interesante, vista desde el punto de vista del espacio en Nueva York, de la importancia del aprovechamiento del espacio en una ciudad tan congestionada y superpoblada como Nueva York. En esa exposición, aquí tienen un detalle en la parte de abajo de la instalación. Aquí tienen otro detalle. Con esta exposición ocurrió también algo que siempre Fernando ha estado buscando en todas sus exposiciones. Y es que nunca sabemos si él está hablando a favor o en contra, como se dice popularmente, o todo lo contrario. Y esto lo quedó demostrado porque, si bien esto era una conversación acerca de, una reflexión acerca del espacio, ¿Cómo resolver con pocos recursos? Ocurrió que las Torres Gemelas caen en septiembre de ese año. Fernando había tenido una entrevista que estaba pendiente de publicación. Nunca hubiéramos sabido cuándo la iban a publicar, a no ser porque cayeron las torres y porque el Culture Magazine decidió poner la portada con Fernando. Ellos entendieron esta obra justamente en su sentido, en el sentido en que ya habíamos visto que este tipo de obra se veía en Estados Unidos. Entendieron la necesidad de aprovechar el calor humano, la solidaridad unos con otros. Aparte de la coincidencia formal de esta obra, que por su desarrollo vertical, también podía tener esa doble referencia a la estructura de las torres y a la caída de las torres. Fueron las caídas de las torres y esa interpretación que ellos hicieron de la obra de Fernando, la que lo hizo portada. De lo contrario, hubiera sido absolutamente casi imposible encontrar portada de Culture Magazine en Nueva York. Esto es una revista muy elitista, la entrevista de Fernando está inmediatamente anterior a la de Marina Abramovic y son tres o cuatro entrevistas por publicación. O sea, una revista muy cotizada, muy elitista y las torres dieron el punto de vista que ellos necesitaban para la obra de Fernando. Dos por uno igual X en la segunda exposición en Iturral de Galería. Esta exposición en el 2002 también continuó desarrollando el múltiple de Francisco. También continuó desarrollando esa obsesión de Fernando por la manufactura y por el valor significante del material. Pero es puramente formal, en mi opinión, la exposición que conecta perfectamente con esta que estamos viendo hoy. Se hace en el 2002 en la Galería Habana, aquí hay algunas imágenes de lo que eran las inauguraciones de ese momento y todo lo que tienen en las paredes es talla en madera del múltiple de Francisco con la serrín restante del proceso de talla y dibujos sobre la pared y todas son obras que aluden a soluciones formales geométricas. Puramente formal se hace en el año 2002. ¿De qué estamos hablando? Teníamos la experiencia de la Bienal de La Habana del 2000 y se avecinaba la Bienal de La Habana del 2003. Para los que no lo recuerden, la Bienal del 2000 fue el punto, creo que hasta ahora más alto, de comercio del arte cubano. Fue, desbordó todas las expectativas. Desbordó las expectativas de números de coleccionistas en el país, de curadores, de directores de museos, de galerías y desbordó los bolsillos. Ese desbordamiento de bolsillos generó, y hasta hoy creo que todavía vemos algunas de sus consecuencias, una, pues digamos que una tendencia a buscar soluciones, soluciones que en lo formal, también en lo conceptual, pero básicamente en lo formal, satisfagan los gustos más light del coleccionismo internacional. Fernando jugaba con esto puramente formal. Una exposición bellísima, una exposición que te hablaba de formas, de perfecta manufactura, de perfecto equilibrio, de limpieza. Era una exposición donde nada sobraba ni faltaba en lo visual. Aparentemente estaba hecha para ser vendida. Bueno, de hecho se vendió completa. Lo que pasa es que más que eso, Fernando estaba ironizando sobre dónde poner el concepto cuando aparentemente lo formal era lo que primaba a la hora de crear la obra. Mandarle y Matraca fue el momento en que Fernando sorprende públicamente con un cambio aparente en su manera de proceder a la hora de hacer arte. Mandarle y Matraca, una visita al nuevo museo de este tropical, no es el primero de los 3D realizados por Fernando, pero sí es el más complejo en términos de elaboración, de dramaturgia y también en términos de lo que pretendía hacer con él. Estamos hablando de que en estos años había una furia absoluta por parte de todos los artistas de usar la fotografía y el video. La fotografía y el video facilitaban y actualizaban en términos de visualidad moderna la presencia de un artista en cualquier exposición. La fotografía y el video se trasladaban muy fácilmente, sin grandes costos. Se montaba y se podía reproducir con mucha facilidad. Fernando asume, para tratar de modernizarse, como todo el mundo solicitaba, asume este trabajo digital, la tecnología, pero la suma es la parte más manual, la menos fácil de trabajar la tecnología, el 3D. El 3D implica no solo el concepto de... implica el dibujo, el 3D. Ya Fernando podría decirlo, si ustedes quieren saber sobre eso, pero seguro que muchos de ustedes lo han experimentado, han trabajado con... han hecho 3D. Él quizás de todas esas maneras tecnológicas de trabajar en el video es la que más se acercaba al proceso creativo de Fernando, pero incluso es la que más se acerca a la visualidad de Francisco de la Cali. El 3D recortado, esas figuras que se mueven como de palo, era lo que más se acercaba a la obra de Fernando. Es por eso que él decide el 3D como lenguaje y, en este caso, lo que hace a mandar y matraca un catálogo de los años 90 en Cuba es la forma irónica en que Fernando tomó, con permiso de todos los artistas citados, las obras que habían sido paradigmáticas en sus carreras en la década del 90. Las puso a interactuar con su perro Mandarria y las ironizó. No hemos hecho aquí todas, no hemos puesto más estil, no es necesario solamente decir que muchos artistas, después de dar su autorización, estuvieron de acuerdo, muy felices, con el resultado de este 3D. Otros no lo estuvieron tanto porque Fernando actuó con un espíritu crítico sobre la falta de originalidad, las falsas fórmulas, muchos elementos que él encontraba, incluso en su propia obra, y se autocritica en ellas. De manera que ha sido considerado mandar y matraca como un catálogo crítico de la década del 90 en Cuba. Render Global volvió a trastocar los puntos de vista de la audiencia pensando en Fernando, porque lo que hizo fue usar el sistema de la infografía para citar obras harto conocidas, de grandes, del arte internacional, Tomás Meman, Murakami, Catelán, pero en cada uno de estos casos, invirtiendo absolutamente el sentido de la obra. Esta bienal, esto fue lo que él presentó en la Bienal de La Habana del 2009. Esta bienal convocó bajo el concepto de globalización, resistencia, versus globalización, algo parecido. No lo puedo recordar exactamente. Fernando hizo lo que Francisco de la Cable quería, que era convertir estos íconos internacionales y globales del arte en elementos locales. No se trataba de hacer un arte parecido al internacional, sino hacer local lo internacional. Y lo hizo de manera muy, bueno, muy inteligente, por supuesto. En el caso de la izquierda, aquí no lo vemos completo, pero es esto que dice, 1959, 2006, es una obra de Tomás Meman que alude a fechas históricas importantes de la guerra de Kosovo, o sea, el fenómeno de Kosovo. Y Fernando cambia simple y llanamente la fecha, 1959, 2006, el primero y el último de los discursos de Fidel en el poder como presidente. Públicamente, discursos públicos. En esta segunda, que es este escritorio, Fernando trastoca un poco el orden de los elementos de Demas, pero incluye un sticker amarillo con su número de teléfono en La Habana y se llama Deje su mensaje después del tono. Y aquí a los personajes conocidos de Murakami lo sustituyen por Elpidio Valdés. Digamos que lo que está haciendo Fernando es lo que, repito, Francisco de la Cal, que no está ahí, está porque es lo que Francisco quería que se hiciera, convertir el local con todo orgullo lo global. Esta, que resulta sumamente interesante en la obra de Caterán, sustituye la loma de ceniza, basura, de la obra original de Caterán por el mar, invierte la posición del letrero de Hollywood y se llama El Sur del Norte. Es una obra que tiene que ver con dos parámetros geográficos importantes. Uno, si estás frente al letrero de Hollywood, estarías viendo su cara azul. Si estás analizando el título desde nosotros, estás viendo Desde el Sur al Norte. Por eso se llama El Sur del Norte. Te ubiques allí o te ubiques aquí, siempre vas a estar en el Sur y el Norte son ellos. Reinventar la Rueda fue la otra exposición y última personal antes de esta en la que estábamos en el año 2011 en esta misma galería. Soy testigo de que el staff de la galería en ese momento que no es el staff actual debo hacer esa salvedad, no es el staff actual tal como está compuesto hoy. A esa salvedad hay que hacerla. Esperaba y pidió a Fernando una exposición ¿de qué? De Francisco de las Esculturas porque la galería, la empresa necesita exposiciones comerciales. La talla es muy noble. Francisco de la Cala es un personaje agradecido. No le hace aparentemente daño a nadie. Entonces, en términos ideológicos me refiero. Entonces Fernando prometió una exposición de Francisco y la hizo. Lo único que reinventó la rueda, trajo a la galería y colgó antes de la inauguración obras preexistentes de Francisco de la Cala. Obras, pinturas hechas por él. Las puso para que se reflejaran en este piso que es excesivamente brillante, poco dado para arte contemporáneo, pero es el piso que hay y es una de las características físicas que tiene más destacada esta galería. y fotografió el reflejo de esas obras en el piso y eso fue al final lo que colgó en las paredes. Querían a Francisco y ahí lo tenían. Obras que existían cinco o seis años antes pero las puso a reflejarse en el piso, la fotografió y lo que colgó fue la fotografía. Digamos que Fernando cumplió con lo prometido, lógicamente nadie vendió nada porque no es esto lo que se esperaba de la obra de Fernando Rodríguez. Reinventar la rueda para polvo incluyó un videojuego un videojuego que se proyectó en esta pared de allá donde ahora está el peso cubano molido y que reproducía los espacios más identificables de la institución arte en Cuba. Este es el centro Bufredo Lago este es el centro de desarrollo esta es la propia galería esos espacios blancos eran aparentemente o puertas o ventanas espacios de luz que el jugador iba buscando a veces lo lograba traspasar para cedir a otro pero muchas veces este espacio de luz te atrapaba te ibas como por un hueco vacío y caías en el próximo espacio. Era un laberinto era justamente la trampa del arte es un sistema institucional en el cual te metes y el cual trata de dominarte y del cual te podrás salir solamente si eres suficientemente suspicaz investigador profundamente serio a la hora de enfrentar tu arte. Eso es un paneo por todo el devenir de la obra de Fernando a través de sus exposiciones personales y llegamos a Word in Paper y es de lo que Fernando si ustedes quieren continúa hablando. Tengo que hablar. Nada, como ha dicho Cristina siempre he estado bueno, no soy de los que me gusta hablar mucho yo me expreso a través de imágenes me cuesta un trabajo hablar y por un micrófono mato. Siempre como han podido ver siempre he estado muy interesado en los procesos de creación esto implica todo desde que coges un pincel o una gubia o un pedazo de papel para mí son contenidos todos esos procesos y eso es lo más importante de esta exposición yo tenía ganas de hacer dibujo pero en en el taller así no no había manera de que me saliera pintar con el lápiz o dibujar algo con el lápiz o con la guarela que lo hice mucho en los años 90 después lo hice menos pero me costó mucho trabajo y el que es artista sabe que es muy difícil enfrentarse a un lienzo en blanco o a un papel en blanco eso es lo que motivó esto de pronto pasé meses sin poder dibujar nada y me pregunté muchos trabajan sobre el papel usan el papel y la mayoría no conocen lo interesante del proceso de fabricación del mismo y me puse a investigar sobre eso y quería hacer que ese proceso fuera la obra misma con todo carga de ironía de contenido y que fuera el proceso el que activaba los contenidos y todo bueno empecé a experimentar por supuesto porque nunca en mi vida había hecho papel y empecé a experimentar a informarme y nada salió esto tenía que hablar del contexto de todas formas porque siempre lo he hecho de todas maneras busqué libros una batidora vieja ropa militar todo todo que activara esos contenidos esos significados la revista del tecubano me parecía como que un poco irónico jugar que siempre lo he hecho con las estrategias de legitimación también del arte del arte no el arte común pero bueno en este contexto y esto tiene que ver mucho con eso con el poder con el valor con el valor de los significados por ejemplo de los besos del valor papel moneda el valor del papel moneda bueno no sé si hablar de las obras porque me parece que es mejor el sentido es muy fácil de entender todo tiene que ver con la comunicación con la incomunicación con como dijo alguna vez Cristinita estar conectado o desconectado del mundo real eso tenía que ver con internet no con esto pero bueno me gusta eso ahora en fin nada y también un poco ironizar con ese carácter hedonista esa tendencia hedonista que 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 estaba ocurriendo en el este cubano un poco se ve como una ironía pero al mismo tiempo hay una trampa y esa trampa yo quisiera que la gente lo entendiera de que es parte del juego no sé ya creo que eso es lo más importante de esta exposición no sé si tú me preguntas algo así yo lo dije cuando toqué puramente formal y ahora te lo recuerdo y yo quiero saber si no estoy equivocado o no porque dije mi punto de vista la exposición puramente formal esas estructuras geométricas esa simplicidad ese hedonismo que había en aquella exposición es la misma que yo veo en esta es el mismo valor significante del material es la misma pasión por la manufactura es la misma pasión por el bien el buen hacer y al mismo tiempo es el toque de humor por un lado y de ironía y de crítica al al propio arte que vi en aquel momento y es el que veo yo ahora pero yo no sé si tú estás de acuerdo en eso o no yo creo que eso es claro aquí se puede ver toda una ironía yo creo que tanto esa exposición puramente formal hablaba sobre el contenido y la forma no solo en el arte sino en la sociedad en la vida cotidiana en todas partes y esto es eso mismo pero más dentro del arte más dentro de los discursos del arte también de la sociedad y si todo es la forma es activa todos los contenidos extra que no sé si son visuales esos contenidos pero yo me parece que sí yo creo que hay que buscar un poco más en el proceso hay alguien que tenga alguna pregunta quieren no sé no sé adelante hay hay una persona para ustedes no pero a mí me interesa ver cómo fue el proceso de la judía ¿sabes? en el caso de ustedes que si no pueden estar en la misma y conocer y poder relacionar con una y van a regresar bien sobre su trabajo como su trabajadora y como en el poder más el que están trabajando en un poco de esa relación de cómo llega el jugador y se relaciona con el artista y de esa colación de un proyecto claro bueno esta es una pregunta bien interesante en este caso fue una curadoría colectiva porque en realidad debe ser como se dice en el catálogo como se dice Cristina vive con el estado de la galería Cepando y aquí ocurre una cosa para mí que ya estoy mayor y que llevo tantos años viendo cosas y viendo a Fernando tengo la suerte de haberlo visto casi desde saliendo de la escuela o desde que estaba en la escuela yo sabía de la existencia de estos papeles yo sabía de la angustia de Fernando por buscar una solución a un proceso que él quería necesitaba hacer él tenía que dejar lo conozco también y por eso lo puedo afirmar él tenía que dejar los 3D él tenía que dejar la infografía él ya estaba por un rato harto del uso de una tecnología con la cual se sentía muy bien y trató de poner a fin con su con su lenguaje de investigación y con su personaje con toda esa trayectoria que traté de sintetizarle pero ya él estaba necesitando de volver a la manufactura esto es algo que él lleva en sus genes y yo vi hacer los primeros papeles pero yo no sabía hasta dónde esto podía dar tampoco me podía imaginar qué relación podría tener porque en los primeros momentos yo misma vi como una diferencia muy grande y dije no entendí dije bueno hacia dónde va esto va a darme una continuidad en la investigación de Fernando o esto es definitivamente un cambio y un cambio hacia dónde yo estaba en el aire ok vi los papeles esperé a que salieran más esperé a darme cuenta de lo que él me estaba contando lo que iba a hacer y pude imaginarme cómo podían dar resultados y hablé con la galería y dije esto es algo que él ha esperado por mucho tiempo lo está materializando y esto tiene que este nanito hay que matarlo como se dice esto hay que convertirlo en una exposición y vamos a buscar el momento vamos a darle un año de trabajo a esto lo planificamos con tiempo y tanto en el estado de la galería como yo íbamos dándole la vuelta a cada rato a este proceso Fernando iba madurando hubo mucha discusión discusión interesantísima entre Liana Lida D'Aleisi y yo con Fernando a dónde quieres llegar cuestionamiento eso es algo que para mí es muy importante en el trabajo de curaduría siempre lo he dicho preguntarle al artista qué quieres y estar convencida de saber que lo ha logrado porque mientras no hay respuesta para esa pregunta la obra no está madura y eso fue lo que aplicamos y lo aplicamos en sucesivas discusiones y Fernando iba modelando iba haciendo madura cada una de las propuestas y ya casi lo veíamos materializado cuando Fernando decidió tomar como elementos significantes el valor del papel moneda la constitución de la república la ropa militar la revista arte cubana y el bagazo de la caña de azúcar y los cables la guía telefónica de Cuba estaban hablando eso nos pareció desde el primer momento que ya manejó esto nos pareció que se estaba se estaba hablando de elementos que tienen que ver con el arte la sociedad la información el poder había elementos claves que estaban en toda la obra histórica de Fernan él los tenía aquí y nos estaba proponiendo hacer cinco piezas a ver déjame ver uno, dos, tres cuatro, cinco seis piezas seis piezas y cada una de esas seis piezas en la manera en que él las iba conformando nos iba convenciendo de que él estaba dándole soluciones formales que tenían exactamente que ver con todo lo que él había trabajado en su obra anterior digamos en el caso de la de la obra en la instalación sobre pared instalación sobre pared que fue una de las primeras cosas que Fernando hizo en gran escala en principio de los años noventa las grandes instalaciones sobre pared antes de salir al volumen entonces él estaba solucionando la comunicación de comunicación a partir de una solución de instalación sobre pared estaba haciendo con la constitución un objeto minimal era el objeto similar a lo que él había hecho puramente formal estaba haciendo con los pesos una estructura a partir de la conformación de diseño lo mismo que estaba haciendo con el proceso de morido de la revista arte cubana convertir en abstracción los contenidos de una revista que habla supuestamente del desarrollo del arte cubano y incorporar un elemento de tecnología un pequeño video como documentación del proceso creativo pero faltaba un elemento importante en toda la trayectoria de Fernando la escultura donde estaba la madera que le daba vida a la que le dio vida a Francisco de la Cárdena desde el inicio donde estaba y es la prensa la prensa para mí es una instalación una escultura instalación de lo más sofisticado que se puede encontrar estamos hablando de una reproducción de una prensa original con el gusto absoluto de Fernando por el valor de la madera por el funcionamiento esa prensa funciona perfectamente yo no sé cómo explicárselo porque esa pieza era la conexión total a Francisco la delicadeza del papel efectivamente porque lo que hay debajo de ese prensado en ese objeto es más de 300 hojas hechas por él a partir de bagazo de caña hay todo un nivel de sofisticación en la presentación de esto un nivel de conexión con cada una de sus obras anteriores o exposiciones anteriores a ver no sé qué más pueda decir que no suene demasiado alabatorio pero es que en realidad esta es una exposición donde hay los contenidos necesarios con la forma necesaria con la continuidad la coherencia necesaria con la obra de un artista de más de 20 años de trabajo súbido a nosotros nos pareció que era una exposición impecable y el trabajo de curaduría consistió en eso bueno detectar que era importante hacerlo discutir convencernos nosotros que Fernando se convenciera madurar cada una de la de la terminación de cada una de esos contenidos hasta el más mínimo detalle porque en la obra de Fernando hay un cuidado siempre lo ha habido por la perfección pero no la perfección formal la perfección en función de la eficiencia del contenido de la eficiencia del concepto y eso tenía que estar aquí y está de manera que yo al final le dije a Fernando tanto que me preocupé y aquí está las líneas esenciales de tu investigación aquí está la mirada de Francisco la mirada de Fernando aquí está una historia concentrada que me pareció desde una exposición tipo de museo en mi opinión más allá de las posibilidades que ojalá que funcione porque le vienen bien a todo el mundo de comercio pero para mí trabajar con Fernando siempre ha sido es muy complicado porque discutir con él es muy complicado pero es fácil porque lo he visto cada obra cada obra nacer entonces puedo imaginarme con bastante facilidad por dónde viene la cosa hasta dónde puede llegar siempre sorprende ¿sabes? siempre te saca debajo de la manga algo que tú no esperabas y te sorprende para superarse el mismo y yo creo que es lo que pasó con esta exposición a ver adelante qué valor qué función le das al papel como que funcione la exposición porque evidentemente es una exposición más que nada de un material ¿sabes cómo ves la base de lo que hiciste? Sí, ahí hay un balance no solo del papel también hay agregados que se le llaman carga en el proceso de fabricación del papel son agregados que se le agregan al papel para hacerlo más duradero menos duradero esa carga para mí son activadores de contenido por supuesto y para el papel el proceso es lo más importante aquí el proceso que activa todo el contenido ¿no? ese contenido que aparentemente es formal que tú logras porque lucen como cuadros abstractos ¿no? tiene que ver mucho con el azar y con los accidentes de trabajo pero sí es el por eso se llama así working paper ahí hay un juego de palabras que bueno idea de Cristina y bueno un consenso entre los dos ahí para buscar una palabra que definiera esto ¿no? y queríamos jugar un poco con 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 lo que esperaba la gente una exposición working paper parece que es dibujo que vas a exponer Fernandito está exponiendo ahora dibujo la otra vez fue fotografía es raro Fernandito exponiendo fotografía entonces por eso que hicimos eso porque la gente que venía pensaba que era un work on paper entonces jugamos con esa palabra on que es sobre papel y in que es dentro y me parece que ahí está eso pero bueno aquí todo lo más importante aquí es el papel por supuesto incluso en la prensa que es una escultura el papel es el que activa el contenido hay algo que yo siempre yo hasta el último momento le preguntaba a Fernando y no sé si esto le resulta interesante a usted cuando se dice esto es ropa militar molida es única y exclusivamente ropa militar molida ahí no hay ningún otro elemento salvo bueno no no la goma el proceso de fabricación de papel pero no hay digamos ahí no hay nada fake ahí no hay nada falso para lograr cuando se habla de que es un peso moneda nacional es un gramo es un peso es un peso hay mil pesos un peso cien pesos y mil pesos y diez pesos digamos que la traducción en peso exacta de un valor nominal de una moneda nacional y la la constitución es una constitución morida exactamente del mismo tamaño exactamente del mismo tamaño yo hasta el último momento porque siempre pensaba bueno como se la revista arte cubana es exactamente lo mismo y además ahí es solamente la revista arte cubana en la que están aquí expuestas ahí no hay otra revista pero lo que pasa con la revista arte cubana es que el proceso es muy complicado porque yo quería lograr mucho colorido y es muy difícil el proceso entonces a veces claro por supuesto que hay una revista que no significa que el papel está hecho como una revista no es como la constitución no es que hay muchas páginas de muchas revistas pero todas son delante pero te digo porque no es exactamente una revista todo una misma revista sino que es todo hoja de revista escogida si pero esto es un detalle que a mi siempre me parece importante decirlo porque es como una transparencia absoluta de parte de Fernando en el valor significante que él le adjudica al material utilizado ahí no hay como se dice cuando tú metes trampa ahí no hay trampa que esto no es solo un fetiche formal esto es una una cuestión de principio bueno tampoco tú sabes como yo soy un mentiroso como decías pero bueno yo creo que el arte está abierto a tantas cosas que tú puedes no necesariamente tienes que pero en este caso sí porque bueno en manera le ha importado algo más no queremos abusar del tiempo bueno pues eso es todo muchas gracias muchísimas gracias aplausos Gracias.